Un día en Paraguay te pagan tus viáticos y te trepas en un lago. Nosotros estábamos concentrados, íbamos a jugar un partido de Copa Libertadores, recuerdo. Y nos habían pagado los viáticos temprano y estábamos esa chibolada de sacarnos las fotos para... Para el recuerdo, ¿no? En ese tiempo que tenías esas cámaras con rollo. Ya, claro. Una a una para mí. Y los muchachos saben que a mí no me gustaba mucho, no sabía nadar, ahora menos. No sabe nadar todavía. Y entonces me dicen, ven para la foto, para la foto. Y yo nada, no quería. No, padre, que ahí nomás, que ahí nomás. Quería sacar la moto acuática a la arena. No, ven, ven, ven. Y bueno, me convencieron todos. Entra nomás Roberto Martínez. Roberto Martínez. Me dicen, no, siéntate acá, no, manero, no hay problema. Para la foto y te sale. Y yo me pongo ahí atrás y me sacan la primera foto. Ajá. Pa, chévere, ya, compadre. Todos me veían que yo estaba... ¿Por qué no se saca la mano del bolsillo? Yo estaba con la mano del bolsillo. Sacaba la carita nomás para cambiar las posiciones y todo. Cuando de pronto estos payasos se van para adentro. ¿Prendieron la moto? Prendió la moto, río adentro. No, hombre. Para, para. Yo seguía. Tú no seguías de la... Para. La moto avanzaba y tú... Y avanzaba. Para. Uy, no, no te pases. No, no. Y todos reían y reían. Entonces, tú sabes, ¿no? Como el hombre gira para la izquierda y yo me quedo de frente. Así cuando he girado yo salí para el otro lado. Y se reían y... Y no sacaba la mano de acá. No sacaba la mano del bolsillo. Párate, saca la mano. Nada. Bueno, cuando el tipo que alquila las motos viene con la lanchita. No, no, eso no está bien. Mira, se está ahogando. No, ¿por qué no pasa? Hasta que se han tirado todo y me han subido ahí, me han sacado. Me han sacado, la moto se ahogó. Agárrate de la moto para que salgas. Con el cuello. Entonces, digo, no, no, me sacan para allá. Y ya cuando llego a la arena, ya estaba ya a salvo. Claro. Ya, ya, güey, no pasa nada. Voltealo para que de repente atombaba, güey. No, hasta que estaba pero mal. Y seguía con la mano del bolsillo. Así iba, así. Pucha, que dije. ¿Qué ha pasado, güey? ¿Por qué no sacaba la mano del bolsillo? Entonces, yo empiezo a sacar mis dólares que me habían pagado. Mojadito. Porque estaban tus bióticos ahí. Estaban los bióticos ahí. Andrés Balán González con los años 59. Andrés Balán González está aquí con nosotros. Tenemos una llamada. ¿Hola? Aló. Aló. Puchungo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué coyaques? Aquí estoy con tu amigo, con tu pata, con tu compañero de habitación. Balán González. Lo estoy viendo, Aurelio. Hermano, ¿cómo estás? Mucha. Hermano, ¿no? Se complicó la noche. Hermano, ¿le has prestado ese saco? Se complicó la noche, compadre. Se complicó la noche. Oye. Compadre, ¿le has prestado ese saco de utilería, no? Ese saco de utilería. De polizontes. Oye, Puchungo, ¿ustedes siempre compartían habitación? Sí, sí, con Andrés siempre nos ha tocado desde pequeño, que jugábamos en el Boy. Siempre dormíamos con mi compa en la habitación. Siempre nos tocó hasta el desenlace ese que él contaba hace un momento de la Copa América. También estuvimos ahí los dos juntos con el profe Company cuando sucedió eso. Y siempre nos tocó estar. Yo me quedé solo en el cuarto. No quise que nadie esté conmigo porque yo quería siempre recordar mi compa ahí conmigo, ¿no? Ajá. Así, o sea, si no estaba Balán, ¿tú no dormías con nadie más? No, no, porque en un momento dijeron que podía alguien dormir conmigo ahí, pero no, ya estaba todo hecho. Le dije que no, que yo estaba cómoda ahí, que bueno, y que no había problema, que yo me quedaba solo. Había dejado un polo de mi compadre ahí, un polo sucio, lo dejó, así que ahí lo puse. Eso es fidelidad, eso es fidelidad. Me guardó luto. Te guardó luto. ¿Y cómo es Balán en la intimidad? ¿Qué? ¿Cómo es en la intimidad? ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa, maestro? Yo siempre digo, Andrés es un tipo que si yo hubiese pasado quizás la mitad de las cosas difíciles y duras que le tocó pasar a Andrés, quizás yo me hubiese ido del fútbol o quizás nunca hubiese jugado de fútbol. Yo creo que Andrés fue un tipo muy fuerte para poder aguantar lo que le sucedió tantas veces con lesiones, retiros, un hinchado que no lo quería y que lo terminó amando. Creo que Andrés pasó muchas cosas y demostró ante todo la calidad de jugador y la calidad de persona que es. Entonces, todo eso siempre me ha sentido orgulloso de ser un gran amigo de él, ¿no? Son grandes amigos. Tanto así que tú has compartido el momento en el que Andrés Balán González se creía magneto, ¿no? Esa es la historia, mi compañero. ¿Existió ese momento? ¿Existió ese momento? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que habíamos llegado a jugar una Copa Libertadores donde Andrés hace los goles, igual el gol. Y teníamos eliminado contra Colo Colo, pero habíamos hecho un buen partido y llegamos a Miraflores al hotel de madrugada porque jugábamos un clásico a los dos días y nos concentrábamos y había muchísima gente afuera del hotel. Pensábamos que era por nosotros, nos fuimos a dormir y a las 10 de la mañana nos despertábamos con Andrés del cuarto de un hotel de Miraflores y sacábamos la cabeza por la ventana y un mar de gente afuera y gritaba y le miraba hacia arriba y nos saludaba. Y nosotros 10 minutos saludando para abajo y no sabíamos que hacia arriba y nosotros estaba magneto. Y él se creía Alan, ¿ah? Y mi compadre es vivo, él es el más vivo porque yo le digo, no hay que contar nada, compadre, esa es la idea para nosotros, ¿no? Porque hemos hecho el ridículo de los dos solos, nadie se ha visto. Y él bien vivo fue, fue a la muerte y le contó a todos que yo solo había pasado la vergüenza esa, ¿no? ¿Eso pasó con tu...? Sí, sí, nos tocó pasar esa con mi compadre, creído nosotros. Bajamos al desayuno y pasamos por el medio de la gente y ni nos miraban. Esa es la realidad. Hubieras hecho, vuela, vuela. Sí, sí, de todo hemos pasado. De todo hemos pasado, desde muy chicos, ¿no? Sí, somos amigos de toda la vida. De toda la vida. Sí, familias unidas, nuestros padres, compañeros de trabajo. También. Y mi tío también fue muy importante en mi carrera deportiva, ¿no? Siempre me apoyó, me guió y bueno, entonces yo vivo eternamente agradecido a mi compadre. Puchungo, ¿el fútbol hace eso también? Amistades entrañables, amistades de toda la vida, ¿no? Sí, sí, Andrés, creo que todos los equipos lo pueden decir, donde estuvo Andrés y donde no jugó. La clase de persona que es, es uno de los jugadores más nobles que hay. Yo he visto hacer cosas, Andrés, que muchos jugadores no lo hacen. Saludar a... Ahí hay otros rivales, lo han insultado y él nunca ha respondido. Siempre es un jugador muy noble y a él se le quiere mucho. Andrés sabe que es parte de mi familia, como yo soy parte de su familia. Y siempre, ahora por la chamba, no nos vemos mucho, pero siempre estamos en contacto por teléfono. Y siempre solo es para reír, ¿no? Eres demasiado gracioso, todo el día te hace reír. Y la verdad yo disfruto mucho esa amistad y agradezco pues a Dios el haberle puesto en mi camino desde muy pequeño. Y dime que cuente la historia del chanchito que se robó en el clásico. A ver, ok, el chanchito que se robó en el... Mi compadre inventa. No te vayas, a ver. Lo quiero mucho a mi compadre, por eso él me... ¿Qué pasó con el chanchito? No, jugamos en esos tiempos clásicos que no era tan violento como ahora, ¿no? Que disfrazaban a un chancho y le ponían la camiseta de la U. Sí. Y en ese tiempo, no sé qué animal había sacado también este Alianza. Ya. Total que después del partido, todo ganó la U y dejaron el chanchito ahí solo y yo lo adopté. El muñeco. El muñeco, el chancho. No, un chancho. Un chancho de verdad. Un chancho de verdad. Y le habían puesto una camiseta de Alianza. Ya. Como había perdido Alianza, todo se fue y dejaron el chanchito en el Estadio Nacional. ¿Y te lo llevaste? Yo lo adopté. Ya. Lo subimos al carro. Ah, sí. Acuerdo con el gordo menú. Lo llevamos para la casa, lo presentamos a la familia. Y ahí empezó la historia de la chanchería mía. Empezamos a verlo como negocio y empezamos a darle para adelante. ¿Abriste una chanchería con el chancho? Sí, esa fue la primera piedra. Fue la primera. Mucho, ¿tú participaste también de esa chanchería? Mi compadre después me pone con un muchacho que tenía una chanchería acá en Miraflores. ¿Quién puso la chanchería? Un amigo tenía una chanchería, era hincha de la U. Y bueno, había que buscarle los alimentos para los animales. Y le hablábamos, oye, ¿tú crees que nos puedas regalar un poco de alimento? ¿Churros? Churros, era pitucos. Chancho comía churros. Churros y café. Churros y café. ¿Qué tal chancho, ah? Eso fue el primer chancho. Y compramos la pareja. Y empezamos así, me llené de chanchos. ¿Te llenaste chanchos en la casa? Y empezamos. No, no, ya hicimos una chanchería allá en Mendanía. El primer chancho, nomás es el del churro, nomás agarró Diabeti. De tanto churro. Churro y café. Entonces seguimos, pero después ya no se podía porque habían demasiado, demasiado. Así fue la historia del primer chancho. Ese fue el primer chancho, ¿ya ves? Es un hombre emprendedor, puchumbo. Todo lo que agarro lo convierto en oro. Chao maestro, gracias. Gracias.